Hola soy David y esto es Miradas y son muchas cosas, la mentalidad entre los chicos, las ganas de querer, seguir avanzando y es algo que lo vengo hablando con el equipo es que o sea todos tienen como que vivir eso y a uno les pega más que a otro y yo soy uno de los que les pega más que a los otros entonces es duro y es difícil estar lejos de casa a veces y entrenar más de dos horas por día es difícil y el sueño que tenía era jugar un mayor y ya jugué dos entonces para mí es ganar un mayor pero siento que en este momento tengo otras cosas que ordenar de mí para poder lograr ese sueño un momento y para mí sin duda el principal momento es el que le ganamos a Payne y nos ponemos a gritar y a saltar todos juntos ahí después llega a Payne y a saltar voy a probar uno mi hermano este es mi hermano vamos a ver hey bro, que onda? no no, esta bueno hacer chocolate esta bueno esta caliente? esta muy caliente no y este? no, vamos a hacer mierda esto es... es lo mismo es Ferrer Rocheres no, no es lo mismo no, bro, Rocheres buen arroz este es dulce de leche no este esta mejor jajaja que deuda me gusta? no, no quiero comer a mí tiene muy lleno con ese cristo me faltó una podría matar la otra ya saben, la diabetes y... a los chicos les falta seguir jugando aquí más que nada básicamente eso aquí se viene a entrenar porque aquí están los equipos con mejor nivel del ranking los equipos tier 1 y nosotros varias veces a la semana entrenamos contra ellos y ahí es cuando vamos mejorando vamos hablando de los entrenamientos de las situaciones que vivimos y... paso a paso se van mejorando yo lo único que disfruto es jugar CS pero... en un ambiente donde yo esté feliz si no estoy feliz siento que... no... no ayuda al equipo o... no puedo dar todo lo que yo puedo dar entonces dar lo mejor de mí para ayudar al equipo y... ganar